Hola a todos, este año lamentablemente no se celebra el salón del cómic, pero yo no me voy a quedar sin mis compras. Hice por Amazon un pedidito y me ha llegado todo. Bueno, en realidad llego a casa y ha estado como 20 días en el garaje. Os voy a enseñar mi unboxing, no es un unboza, es un unboxing, así que vamos a ello. Primero, vamos a ver esta bolsita abierta, que es una bandolera. A ver, si que está protegido esto. Me faltan mis estijeras del chino. Que es de asesinación claro. Y es bastante amplia por lo que veo. Así que una buena compra. Esto, lo que más quería y lo que más he deseado toda mi vida. Una bolsa de aire. Qué lerdo soy. En el salón del cómic siempre me compro alguna peliculilla de estas en oferta. Vi en Amazon dos películas que quería y eran baratillas, así que unas he comprado. Hook, en Blu-ray, que esta película me encanta. Es una versión de Peter Pan en adulto. De Robin Williams, una de mis actores favoritos. The Amazing Spider-Man 2. Que sí, sé que esta película no es muy buena, pero tengo la película anterior y la quería. Y además me gusta el villano de Electro y la banda sonora también me gusta mucho. Una pena que no hicieran tercera parte, porque prometía mucho, la verdad. Y ahora vamos a por mangas. De Panini. Assassination Classroom, tomo 12. Y Assassination Classroom, tomo 13. Fandogamia. Sabéis que en el salón del cómic y del manga siempre me compro algo en Fandogamia. Y, ¿qué puede ser? Pues un cómic de Duktohu. El Duktohu de Matt Smith, que es uno de mis doctores favoritos. El primero es David Tennant. Y cuando voy al salón del cómic y del manga, hay un stand que siempre, siempre voy, ya lo sabéis. Que es el de Norma Editorial. Y también he querido aprovechar y no perder la costumbre. He comprado bastantes cositas de Norma. La primera de ellas es Pokémon Platino. El tomo, este está al revés. Tomo 1 y 2. Y hace tiempo también me compré los cómics de una serie de Netflix, que se llama Hombrel Academy. Y por fin tengo Hotel Oblivion. El único inconveniente es que este es en tapa blanda. Y los dos anteriores los tengo en tapa dura, pero Norma Editorial se ve que no estaba por la labor en volver a sacar ediciones de ese estilo. Y me lo he tenido que comprar así. No me ha quedado otra. Que se le va así. Y una serie también que me gusta muchísimo, que es de Amazon Prime, que es de superhéroes, que tampoco son superhéroes 100% a los que estamos acostumbrados. Y esta la tenía que tener sí o sí, porque me encanta, me encanta la serie, que es... Es que este pesa. The Voice, Integral. No sé si se vea muy bien. Son tres volúmenes, es bastante gordo, es de estapa dura. Y tengo muchas ganas, muchas ganas de leerlo. La serie me gustó, son superhéroes diferentes. A su vez hay un grupo, que son estos de aquí, que odian a los superhéroes y bueno, hay conflicto entre ellos. Un tocharro, ¿eh? Nunca he leído un cómic tan gordo como este. Sinceramente. La verdad es que es una lástima que no se haga el salón del cómic, pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? Yo tenía muchísimas, muchísimas ganas, no perdía la esperanza. Por fuerza mayor, este año no se hace. Y nada, cruzaremos los dedos para que el del manga, si se puede hacer de aquí a noviembre, todavía queda muchísimo. No me enrollo más. Para acabar, decir lo que digo siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Suscribiros al canal. Dadle a la... Campanita, para que os lleguen las notificaciones. Compartid el vídeo. Y para acabar, ahora que sí que sí, solo les falta por decir esa gran frase que es... Esto es lo que hay. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video